Por este fin de semana y por estar celebrando aquí en Televisa Laguna 14 años, bueno, el fin de semana tenemos una máxima de 32 grados y una mínima de 14 grados. Seguimos teniendo estas mañanas templadas, pero ojo, ya para mañana en la madrugada surge una muy ligera posibilidad de lluvia dispersa, sería principalmente en la periferia de la comarca lagunera. Y de igual manera, bueno, ya estamos esperando para el día lunes, para el día domingo por la noche, una probabilidad de tolvanera, para que lo tome en consideración, ya sabe, sábado por la madrugada muy ligera probabilidad de lluvia, tenemos también el día domingo la probabilidad de tolvaneras por la tarde-noche. Y bueno, para Parlas de la Fuente también tenemos un fin de semana donde puede estar surgiendo la posibilidad de lluvia, 24 grados a la máxima y 12 grados a la mínima. Francisco Madero, San Pedro, Nazas, Matamoros y Viesca también, 29 grados a la máxima y 14 grados a la mínima. Y Gómez Palacio, Lerde y Torreón también, 31 grados a la máxima y 14 grados a la mínima. Hay que cuidarse bien de las enfermedades respiratorias porque seguimos teniendo estas mañanas algo frescas pero tardes muy calurosas y eso es lo que provoca las enfermedades. Mucha vitamina C también como cebolla, hay que abrigarse por capas. Tenemos presente una República Mexicana muy despejada, pero ojo, tenemos todavía este frente frío que va descendiendo y bueno, estará causando el pronóstico de lluvia hacia Baja California, hacia California, pero por lo pronto tenemos cielos despejados en la mayor parte de la República y descartamos la posibilidad de lluvia también. Si está viajando a Monterrey o a Saltillo, la descartamos totalmente esta posibilidad de lluvia. Es muy probable que tengamos algo de nubosidad por una corriente en chorro con 29 grados a la máxima y 13 grados a la mínima. Para Durango, 25 grados a la máxima y 9 grados a la mínima. La Ciudad de México también le informo que el día de hoy empieza oficialmente la temporada de ozono, que quiere decir que del 15 de febrero empezó el día de ayer, perdón, hasta el 15 de junio. Bueno, vamos a tener 15 días de posibilidad de contingencia ambiental, pero bueno, ya más adelante en mis redes sociales les estaré explicando de qué se trata eso. Mucho ojo también, 25 grados a la máxima y 7 grados a la mínima. Guadalajara, 24 grados a la máxima y 12 grados a la mínima. Y Ciudad Juárez con posibilidad de lluvia, 16 grados a la máxima y 10 grados a la mínima. Y bueno, tenemos una luna ya totalmente nueva. Próximamente irá creciendo y tendremos una luna llena otra vez. Y el día de hoy tendrá 0% de iluminación. La vida está llena de momentos y cada uno tiene un sabor especial, como cuando por fin te aprueban el proyecto que tanto esperabas en el trabajo o simplemente al pasar una tarde especial con los amigos. Así es, Andate tiene un sabor para disfrutar cada momento de la vida. Y para disfrutarlos aún más voy a Oxxo, ya que Andate nos trae una gran variedad de sabores para cada día. Inicia y acaba la semana lleno de energía, porque los lunes, miércoles y viernes rellena su termo Andate por solo 10 pesos en su variedad de sabores. ¿O qué te parece llevarte dos capuchinos Andate a un súper precio para consentirte a ti y a un amigo con su exícito y espumoso sabor en la variedad que elijas? Seguro todos te van a encantar y tenemos uno para el antojo que traigas. Andate exclusivo en Oxxo. Soy Ángela del Río, le recuerdo mis redes sociales Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram, donde constantemente le estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo. Hasta aquí la información, yo regreso en la siguiente media hora. Andate tiene el sabor que a ti te gusta, presentó. Gracias Ángela del Río, nos vemos más adelante para que nos sigas platicando del clima. ¿Qué hora es? Son las 6 con 36, que no se le haga tarde, aquí le damos la información y la hora. Del 16 de marzo al 16 de abril en las instalaciones de la feria se presentará la reproducción de la Capilla Sixtina que viene a Torreón. En rueda de prensa, presidida por el alcalde Jorge Cermeño Infante, le dieron a conocer los detalles de la llegada y apertura de la Capilla Sixtina por parte del director creativo de esta capilla en México, Antonio Berumen, que estará del 16 de marzo al 16 de abril en Torreón. El arribo de la réplica generará una derrama económica importante en el área hotelera, restaurante y de servicios, además de fuentes de empleo temporal con la instalación de la misma. Los gastos son pagados por patrocinadores. Antonio Berumen explicó que es un esfuerzo que nace de la necesidad de compartir el arte sacro con las personas que no tienen la capacidad económica de viajar a Roma y conocer la Capilla Sixtina.